Hoy en Bolsa Televisión vamos a hablar del B2C, que suena muy parecido al B2B, pero cambiando la B por la C, que parece una tontería, pero cambia muchísimo la cosa. No sé si me estás siguiendo, ahora te lo explico. Bienvenidos a Diccionario Fintech. Las siglas B2C se refieren en inglés al Business to Consumer, que en castellano vendría a ser del comercio al consumidor, y se refiere a un modelo de negocio muy extendido hoy en día, al comercio directo, productor, cliente. Realmente es algo que lleva existiendo toda la vida, y si no piensas en el agricultor, que te vende las naranjas directamente de su campo, hace un B2C en toda regla, aunque él no lo sabe. La llegada de Internet, que lo ha revolucionado todo, y el comercio online han permitido que sea el propio productor el que venda directamente, sin intermediarios entre él y el consumidor final, lo que ha permitido que triunfe este modelo frente al sistema B2B, es decir, Business to Business, de empresa a empresa. Te lo explico con un ejemplo. Una modista que vende su vestido en su página web es un ejemplo de B2C, ya que vende su producto directamente al consumidor, generando un ahorro de coste importante al eliminar intermediarios. Un negocio B2B sería que una modista le vendiera sus vestidos a unos grandes almacenes para que luego estos los vendieran a los consumidores finales. La modista le vende sus vestidos a un intermediario, de esta manera se libra de tener un servicio de venta, pero tiene más gastos. Al no existir contacto físico entre el comprador y el vendedor, puede parecer que se dificulta el proceso de venta en un B2C, o que no se puede dar un trato personalizado al cliente, pero nada más lejos de la realidad. Cada vez nos sentimos más cómodos comprando casi de todo online. Solo hay que ver el éxito que tienen las empresas B2C, mundialmente conocidas como Amazon o eBay. Bueno, ahora ya puedes explicarle al agricultor que te vende las naranjas de su campo que hace un B2C. Bueno, digo naranjas porque soy de Valencia, pero vamos, puedes decir melones en Murcia o tomates en Galicia. ¿Me entendéis, no? Bueno, dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Chao. Voy a repetirlo. Ahora sí.